vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental 90 años en el corazón de costa rica rádio monumental hola buenas tardes bienvenidos a matices este programa de radio monumental que es una producción del departamento de noticias en el que analizamos los temas que son noticia en costa rica y en el mundo muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana justamente hace una semana hice yo un matices donde quise conocer el punto de vista de las operadoras de pensiones respecto a un proyecto que presentó el diputado bardo cruxian relacionado con el retiro completo del régimen obligatorio de pensión complementaria que conocemos popularmente como rop aunque al final tengo una c este y bueno en ese programa yo llame a don eduardo para conocer su reacción ante las críticas que tenían las operadoras y don eduardo mijo brandal lléveme a debatir con quien sea y yo cumplí aquí está don eduardo cruxian hoy para debatir con 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 dos invitados más le recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles estamos en vivo en radio 93 5 FM estamos en internet monumental punto c o punto cr en cr móvil que en nuestra aplicación celular estamos en el facebook live de noticias monumental que por cierto aquí este este tema genera muchísimo ya hay 200 personas con nosotros en el facebook live muchas gracias estamos en twitter también arroba monumental cr este programa lo pueden observar esta noche a las 7 30 en canal 2 que es 11.2 de televisión abierta lo pueden volver a escuchar a las 9 30 en monumental y queda disponible en todos los servicios de podcast de spotify en google podcast y también en itunes para que ustedes lo descarguen y lo escuchen cuando quieran y donde quieran gracias a la cantidad de gente que nos reporta sintonía buscar a uve vinicio barrantes jonathan reyes emmanuel hernández muchas gracias de verdad por estar con nosotros les voy a presentar a nuestros invitados don eduardo cruxian está a mi derecha hoy don eduardo cómo le va bienvenido muy bien gracias a dios muchas gracias por venir con gusto no no estamos para servirle las veces que sea necesario muchas gracias don eduardo por estar con nosotros a mi izquierda está hoy don edgar robles que es el ex superintendente de pensiones no edgar cómo le va bienvenido muchas gracias y un placer estar acompañando a los ustedes y a los que nos escuchan hoy y a mi extrema izquierda está don danilo ugalde que es el director ejecutivo de la asociación costarricense de operadoras de pensiones don danilo cómo le va bienvenido a matices gracias don randar un gusto señor diputado eduardo cruxian don edgar robles estimados radio radio oyentes esperamos que hoy sea un debate para mejorar la información que existe en relación con todo este tema del rop y los fondos complementarios de pensiones y antes de que me brinquen que hay dos contra uno yo le plantea el equipo don eduardo que venía don edgar y don danilo por si don eduardo quería acompañarse a alguien me dijo su equipo don eduardo que no yo vengo solo aquí está don eduardo cruxian pero voy a empezar al revés el programa quiero saber don edgar si usted objeta ese plan que ha presentado ese proyecto que ha presentado don eduardo cruxian sí muy buenas tardes si quieres antes antes la respuesta puntual es si lo peto y le voy a indicar las razones a lo largo de estos de esta hora y media que vamos a estar discutiendo sobre este tema pero déjeme darle un preámbulo en luego de 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 salir de la superintendencia de pensiones hace aproximadamente cinco años yo continué trabajando en el sector pensiones y he tenido la oportunidad de de asesorar gobiernos en américa latina y algunos de europa en el tema de pensiones en tanto regímenes tipo caja del seguro social como regímenes de capitalización individual y he logrado digamos amalgamar una gran experiencia relacionada con la forma en la cual se proponen reformas en los distintos países en los movimientos sociales que dan orígenes a esas reformas y sobre los efectos que estas reformas tienen sobre el sistema de pensiones sobre la economía y sobre las situaciones socioeconómicas de la población el proyecto que que don eduardo presentado la asamblea no es no es un tema novedoso para mí o sea presiones para entregar el robo en un solo tramo o eliminar en realidad la pensión complementaria siempre existieron desde que se creó la ley de protección al trabajador existen en otros países que han sucumbido a propuestas muchas de esas que tienen interés populista otras que tienen interés fiscalista y que todas van encaminadas a utilizar el comportamiento humano para fines específicos y le doy un ejemplo en el año 2000 en el año 2000 16 o 17 me parece en inglaterra se permitió que los afiliados retiraran los fondos acumulados en cuentas individuales porque el gobierno estaba enfrentando un problema fiscal y el gobierno tenía conocimiento de que las personas apenas se les diera esa oportunidad iban a acudir masivamente retirar esos recursos como en inglaterra se pagan impuestos por el retiro de los ahorros el gobierno lo vio como una fue una una forma de recaudar impuestos de forma anticipada o sea adelantar el pago de esos impuestos con el fin de paliar la crisis fiscal que ellos tenían la cantidad la cantidad de ahorros que existían en ese momento eran tan grandes que al retirar esos recursos y al tener tanto dinero las personas a disposición en efectivo iban a pagar muchos impuestos y eso les permitió al gobierno digamos salir de la crisis fiscal que estaba enfrentando porque porque el ser humano tiene comportamientos que son predecibles y uno de ellos es que ante la situación de una persona que la ponen a escoger entre dinero hoy y dinero mañana la persona va a preferir dinero hoy aunque tenga que pagar impuestos aunque lo que reciba hoy sea mucho menor a lo que va a recibir en el futuro porque 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 el futuro es incierto y el cerebro humano está acostumbrado a recibir gratificación instantánea y esa gratificación instantánea es lo que me dice a mí voy a voy a hoy a consumir digamos chocolate en lugar de de consumir lechuga porque la gratificación instantánea es muy fuerte a pesar de que todos sabemos que digamos el exceso de chocolate puede ser dañino para la salud a futuro y no así comer ensalada por dar un ejemplo entonces como le vengo diciendo presiones en casi todos los países que tienen sistemas de capitalización individual existen para retirar ese dinero de una u otra forma de forma anticipada con el gran problema de que queda desprotegida la población especialmente la población más pobre que es la que realmente me preocupa si yo pensara en las poblaciones de clase media hacia arriba yo no tendría tanta preocupación si me preocuparía por los efectos económicos pero no por los efectos sociales pero yo estoy hablando de la mitad de la población de costa rica que hoy al retirarse lo único que puede optar es por la pensión mínima de la caja del seguro social hoy la caja del seguro social paga una cantidad de pensiones en donde la mitad son pensiones mínimas personas que no lograron ni siquiera acumular dinero suficiente para llegar una pensión mínima y ese es el grupo de personas en donde el estado tiene que volcarse para darle protección social por eso se llama seguridad social porque son personas que de forma voluntaria y de forma individual serían incapaces de ahorrar suficiente dinero para obtener una protección mínima que los defiendo lo defienda en momentos de la vez con dos particularidades importantes costa rica es el es el país junto con méxico y colombia son los únicos tres países de américa latina y el caribe en donde las personas mayores de 65 años es el porcentaje más alto de pobreza del país o sea de en todos los grupos de edades en costa rica el 65 las personas de 65 más años son las que son más pobres en términos relativos y en costa rica particularmente las personas después de 80 años duplican en pobreza las personas después de 65 años en porcentajes por supuesto don edgar dos preguntas antes de dar la palabra don eduardo aquí nos están diciendo en en redes sociales que es que las operadoras se roban la plata de los rendimientos a través de las comisiones y que esto está digamos de estar en en contra del proyecto don eduardo es que querer alimentar a las operadoras que viven a costa de nuestros rendimientos eso es correcto las operadoras viven de brindar un servicio eso es correcto pero no es correcto decir que se roban el dinero eso es equivalente a decir que una cadena supermercado se roba el dinero al consumidor porque hace un negocio vendiendo comida o sea es parte de los negocios que se manejan en economía ahora la regulación en materia de de comisiones es es tan estricta que la comisión en costa rica cuando uno hace un ordenamiento un ranking de todos los países que tienen este tipo de sistemas de pensiones costa rica está entre el 25 por ciento de países con comisiones más bajas en relación con con el saldo administrado que podrían disminuir más todo es mejorable pero no es cierto que las operadoras están robando el dinero los costarricenses si uno ve la rentabilidad por ejemplo de los últimos 10 años de los fondos de pensiones de capitalización individual son cercanas al 10 por ciento ningún producto financiero para el nivel de riesgo que se maneja en este país es capaz de brindar esa tasa de rentabilidad a menos de que se asuman riesgos exagerados lo cual es es lo cual es contrario a una buena sana práctica de administración de recursos públicos todo el público en este caso y es cierto es que cuando uno se pensiona después de un ciclo laboral lo que recibe el robo está construido más o menos 10 por ciento lo que uno puso en 90 por ciento de rendimientos y puede llegar a hacer eso dependiendo de la rentabilidad dependiendo del cálculo que no haga y el plazo al cual lo lleve entre entre cuatro cuatro quintas partes y como se indica nueve décimas partes bueno entre ocho décimas partes y nueve décimas partes constituye el rendimiento y los y los aportes son entre el 20 y el 80 y un 90 por ciento son son rendimientos son rendimientos y los otros 10 por ciento son aportes pero eso en un plazo muy amplio de 40 años de de acumulación o sea de ahorro y aquí una pregunta más es y por qué no dejan a la gente escoger que además lo le ve usted que yo es que yo sea el que escoba si me lo dan de un tracto o lo dan en sí en partes eso es una muy buena pregunta y a veces cuesta un poco explicarla y cuesta un poco entenderla también vamos a ver está determinado científicamente que el fumar es malo estamos de acuerdo tomar licor en exceso es dañino para la salud y uno puede decir por qué no dejamos que la gente fume y beba todo lo que quiera y así es la gente tiene el derecho a fumar y beber todo lo que quiera pero hay limitaciones a ese derecho y la limitación lo que dice es que no se puede fumar en público y no se puede manejar cuando uno bebe por qué razón porque ese es el momento en donde la libertad individual choca con él con la con la libertad colectiva entonces en el momento en que yo afecto a una tercera persona que no tiene que ver con ese con esa transacción de fumar o beber es en donde se detiene digamos la libertad individual y entra la parte de regulación del estado en pensión es lo mismo si uno deja que las personas se gasten el dinero porque el dinero de ellos y la mayoría lo va a hacer por esa situación cerebral del ser humano verdad que se comporta de cierta forma lo que va a suceder es que vamos a tener más personas que van a vivir en pobreza de ese 50 por ciento que les voy a que estoy hablando de gente que no llega el mínimo un grupo esa persona va a caer en pobreza y esas personas van a regresar al estado a pedir ayuda o van a confiar o a basarse en sus familias para que para que para que los apoye durante la vez como el estado somos todos entonces la protección va a recaer sobre personas en donde aumentar la pobreza definitivamente y además el estado va a tener vía impuestos tener que pagar pensiones tener que pagar asilos tener que pagar salud y un montón de gastos que son necesarios para las personas cuando estamos en edades avanzadas entonces es esa protección lo que se denomina protección social en donde las personas si no se les lleva si no se les lleva obligatoriamente a ver para una pensión no lo van a hacer y vamos a tener más personas viviendo en pobreza entonces al igual que en el caso del fumado en el caso de las pensiones en el momento en que la parte privada afecta la parte social y aquí afecta la parte social es que vamos a tener que pagar más impuestos sobre personas que pudieron ahora es el momento en donde el estado tiene que intervenir para solucionar ese problema además de eso hay efectos en la actualidad del proyecto que tendría sobre la economía y sobre los afiliados que no pueden retirar el robo porque no han llegado a la pensión pero de eso podemos hablar un poco más adelante don eduardo de arranque a usted que le parecen las apreciaciones de don edgar bueno debo decirle primeramente yo quisiera preguntar león edgar antes de referirme a sus apreciaciones que no son exactas y lo vamos a demostrar usted conoce el texto sustitutivo totalmente lo conoce que dicha ok empecemos por el inicio que es el robo que es el el robo es un régimen de contribución definitiva de capitalización individual este de gestión privada para complementar y escucha esta palabra suficientemente la pensión del ibm con el fin de mejorar la calidad de vida del jubilado entonces tres elementos importantes de capacitación de capitalización individual suficiente y mejorar la calidad de vida del jubilado ok cuando cuando nace el robo con la ley de protección al trabajador el legislador el legislador incluye el transitorio 13 de la ley permitiendo que durante los primeros 10 años del del proyecto todas las personas pudieran retirar su su ahorro porque lo hicieron por razones de insuficiencia porque decían como va a ser tan insuficiente el monto de sus ahorros hay que permitir que la gente se lo lleve en eso estamos de acuerdo ok ese transitorio termina el 16 de febrero del 2010 ese transitorio y resulta que el sistema quedó cerrado para todo mundo randall para todo mundo nadie podía retirar y la supen y el superintendente que el sistema que se los солнor el sistema es de que la gente se lo hizo en el nuevo y la suficientemente es que el sistema de protección del gobierno de los primeros Cuyo IBM, cuya pensión del IBM, aquí hay personas cuya pensión del IBM, su ROP no supera el 10% de su IBM, se lo pueden llevar y los que lo superan no se lo pueden llevar. Abrieron el tubo, abrieron el tubo y con esa apertura del tubo que hicieron ellos, la SUPEN y la CONESIP, ¿sabe qué pasó? Con eso, de esa fecha a ahora se han retirado 74 mil personas del tubo que ellos abrieron. Y vean lo que dicen en la exposición de motivos, en la exposición de motivos del reglamento, vean lo que dicen, dicen, exposición de motivos, artículo 6, dice, Obligar a los afiliados a desacumular montos muy pequeños a través de una renta permanente resulta una medida innecesaria. En tanto, no logra dar cumplimiento al principio de seguridad económica de los afiliados debido a lo exiguo de las prestaciones que se obtendrán y consecuentemente el principio de complementariedad establecido en la ley. O sea, ¿por qué lo hicieron? Por la insuficiencia del complemento. Entonces, ellos dijeron, siendo que el complemento es insuficiente, abrimos el tubo y se lo dejamos a la gente. Sigo diciendo ahora. Resulta que decidieron devolverle a la gente con aportes más bajos. Y me dice don Ergal que él está preocupado por los más pobres, por los más vulnerables. Y le devolvieron, resulta que de enero, de enero a marzo, a marzo del 2010, le devolvieron a 4.194 personas en promedio de 7.8 millones cada uno. Y sabe por qué lo hicieron. Y así lo indican. Porque la administración de los ahorros pequeños es deficitario. Entonces, lo devolvieron. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la sensibilidad por los más pobres? Si a los que le están devolviendo son a los más pequeños. Si tuvieran verdadera sensibilidad por los más pobres, no se lo devuelven. Lo subsidian la administración. Pero como es negocio, dicen, ah, lo devolvemos porque esto no nos resulta. Por un lado, con esa medida. ¿Y qué se logra por el otro? Por el otro, se logra beneficiar a los pensionados de lujo. Entonces, don Ergar, a través de su gestión y en la SUPEN, dictan un reglamento, artículo 6, y abren el tubo logrando dos objetivos. Devolverle a los más pobres, porque administrarlo es deficitario, y permitirle a los pensionados de lujo podérselo llevar. Y clavan a la gente de clase media. Entonces, clavan a la gente de clase media. Y sucede lo siguiente, sucede lo siguiente. Bajo ese sistema, escuche esto, bajo este sistema, ¿sabe cuántas personas se han llevado su ROP desde que abrieron el tubo a la fecha? Ahora, 74 mil 353 personas. Y no se ha destruido el sistema. Y dicen que Eduardo quiere abrir el tubo, y los que lo abrieron fueron ellos. Y de esos 73 mil personas, resulta que 1.392 son pensionados de lujo. Pero, ¿cuál es la trampa? La trampa es que se lo lleven los más pobres y que se lo lleven los pensionados de lujo. ¿Por qué? Porque si mantenemos el tubo cerrado para los pensionados de lujo, la presión se vuelve insostenible. Insostenible. Entonces, ¿qué busca Eduardo Krukshan en este momento? Al amparo de la misma insuficiencia que motivó abrir el tubo por parte de ellos, la misma insuficiencia, hoy el superintendente llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios y dijo que la pensión complementaria sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿qué dije yo? Si debe ser una pensión complementaria y sigue siendo insuficiente, porque en este momento representa un 9.28% del complemento a 20 años de existencia, porque según palabras del superintendente, cuando llegue, cuando alcance entre 35 y 40 años, llegará a un 30%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué todo el mundo está inconforme actualmente con lo que reciben de pensión de ropa? Por razones de insuficiencia. La misma razón por la que ustedes abrieron el tubo. La gente, usted le pregunta a cualquiera en este momento y le dicen, yo quiero que me lo devuelven todo. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Pero cuando llega a ser suficiente, que es la razón original, la gente estará conforme. Porque si usted recibe una pensión del IBM de un millón de colones y tiene un 20% de complemento, 200 mil colones, es suficiente. Pero si usted recibe una pensión del IBM de un millón de colones y le están dando 40 mil y 30 mil colones, es insuficiente. Entonces, lo único que hicimos nosotros es decir en el texto sustitutivo, ¿ok? Siendo que sigue siendo insuficiente, palabras del superintendente, y que dice que le faltan 15 años para alcanzar su madurez y ser suficiente. Entonces dijimos, extendamos el transitorio que ellos mismos abrieron por 15 años más hasta que alcance la suficiencia. Y cuando alcance la suficiencia, cerramos el tubo, como estaba cerrado. Es lo que estamos diciendo. Entonces, es lo que estamos diciendo. Entonces, sucede lo siguiente. Alegan los entendidos, alegan los entendidos, que es que si le siguen devolviendo a los demás, el fondo se va a descapitalizar. Eso es falso. Primero, si hubieran pensado que se iba a descapitalizar, no hubieran abierto ellos el tubo. Pero ahora lo que estamos haciendo es nada más extender el tubo. Y dicen que se va a descapitalizar. Pero vean lo que dice la sala con respecto a la descapitalización. Vean lo que dice la sala. Dice, los beneficiarios dependen del nivel de ahorro que cada afiliado ha logrado acumular en su cuenta individual. El cual se ve afectado directamente por el monto del salario y los años que logre ahorrar en el sistema. Sin que exista mecanismo alguno de solidaridad intergeneracional, ni tampoco de redistribución entre grupos de diferentes ingresos. Voto de la sala, 15.348 del 2017, las 9 horas, 15 minutos del 26 de septiembre del 2017. Quiere decir que no existe tal. Y entonces yo le pregunto a don Ergar, usted impulsó el artículo 6 del reglamento cuando nadie lo podía retirar. Y autorizó a que bajo el umbral del 10% se lo pudieran llevar algunos costarricenses. Pero hizo una odiosa discriminación. Los bajos no pueden, los bajos pueden y los altos pueden, pero la clase media no puede. Entonces, eso es una odiosa discriminación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a través del texto sustitutivo? No estamos destruyendo nada. Simplemente estamos extendiendo lo que ustedes abrieron por 15 años más hasta que alcance suficiencia el régimen. Y estamos diciendo, el umbral del 10% que ustedes establecieron, que favorece los pensionados de lujo, por una sencilla razón, Randall. Porque los pensionados de lujo pertenecen a otro régimen y tienen pensiones de 9 millones de colones, de 6 millones de colones. Y el ROC nunca va a alcanzar el 10%. El ROC nunca va a alcanzar, entonces se lo llevan. Entonces, estamos diciendo, ok, cambiemos ese umbral, pongamos un umbral del 20%. Entonces, como al 2035, según palabras del superintendente, aquí lo tengo en las actas, dice que va a alcanzar un 30%, Entonces, dijimos, pongamos un umbral del 20% y para el 2035, cuando alcance ese umbral, quedará cerrado los que tengan 20% para arriba y los que tienen 20% para abajo, que siga abierto, por las mismas razones de insuficiencia. Y termino esta parte de mi intervención diciendo lo siguiente, y quiero decir lo siguiente. ¿Sabe usted cuánta gente hay con retiro programado en este momento? 6.600 personas. Y en caso de que se le abriera el tubo a esas 6.600 personas, ¿sabe cuánto representaría el retiro? 73.000 millones de colones, en un fondo que es de 6.6 billones de colones. ¿Sabe cuánto representa? El 1.1%, ese retiro. O sea, ni siquiera un pellizquito para el fondo. Ni siquiera representaría un pellizquito para el fondo. ¿Y qué lograríamos? Hacer justicia a un sector, a un sector que no tiene la posibilidad de retirarlo. Y le digo algo, Randall. Bajo esta fórmula, usted que es de clase media, cuando le toque pensionarse, no va a poder retirar su rojo. Y va a seguir viendo a los pensionados de lujo retirando el mismo. Y usted no lo va a poder hacer. Entonces, lo que hemos buscado con esta fórmula es llevar democracia al sistema, para que democratizar el sistema, llevar justicia al sistema, darle rostro humano al sistema, y no irnos por la vía del tecnicismo. Aquí, aquí lo técnico, aquí lo técnico, los técnicos nunca hablan de rostro humano. Y yo le voy a decir esto. Aquel señor en Limón, que tiene un cáncer terminal, y le dieron tres años de cita en la caja, y quiere retirar su rojo para someterse a una cirugía, para preservar su vida. ¿Sabe lo que le dicen los técnicos? Como usted está, como usted está por encima del umbral del 10%, muérase. Porque no se lo vamos a dar. Esos son los técnicos. Entonces, yo no soy de los técnicos. Yo soy de la gente que legisla con rostro humano. Don Eduardo, antes de regresar a ese lado de la mesa, solo tengo una pregunta yo. ¿Por qué no legislar que nadie se lleve el ROP, con excepción, como se acaba de poner el ejemplo de Limón, de que alguien de manera justificada diga, bueno, es que yo necesito el ROP completo, porque tengo una enfermedad terminal, porque de esa plata depende de una cirugía, porque tengo el salario embargado y necesito liberarlo? ¿Por qué no legislar de que nadie pueda retirar el ROP, respetar el espíritu de la ley, con las excepciones sociales que a usted le preocupan? Ok, le digo lo siguiente. Para eso no hay que legislar. Para eso simplemente hay que cerrar el tubo que abrió el ROP, siendo superintendente, el artículo 6 del reglamento, que él lo abrió, él lo abrió preocupado por los más pobres, y resulta que los más pobres son los que se lo llevan. Entonces, ¿dónde está su preocupación? ¿Pero usted estaría de acuerdo en eso? Es mi pregunta. Bueno, yo... Es decir, eliminemos ese tubo, nadie puede retirar, con excepción de la gente que justificadamente planteó una solicitud del ROP. Yo le voy a decir que lo podría valorar. No estoy diciendo sí. Pero no me está diciendo lo que es una ganancia. No, lo estoy diciendo que se podría valorar. Ok. Don Danilo, ¿usted qué opina de las palabras de don Eduardo? Vamos a ver. Tal vez aquí hay cosas que tienen que aclararse en su justa dimensión y ponerlas, digamos, en el orden correcto. Efectivamente, don Eduardo, el proyecto de ley que usted presenta en su versión base y en el texto sustitutivo representaría una desarticulación del ROP en la forma en que lo tenemos conceptualizado y en la forma en que lo planteó la ley en su origen. Y le explico por qué. Se ha insistido en los diferentes foros que el ROP y el sistema de capitalización individual no tienen ningún componente social. Y eso no es cierto. Sí tiene un componente. Y es que las inversiones se hacen en forma mancomunada. Son fondos comunes. Si usted saca dinero de un fondo y me obliga a tener liquidez mayor para poder financiar la salida de las personas automáticamente voy a afectar a los que se quedan en el fondo. ¿Por qué? Porque las inversiones son mancomunadas, son fondos comunes. Me deja nada más hacerle una pregunta. Las que usted gusta, don Eduardo, claro. ¿Y por qué eso no se tomó en cuenta? Tienen que tener liquidez para los pensionados de lujo. ¿Por qué no se tomó en cuenta eso mismo? Es que, don Eduardo, siempre se ha tomado en cuenta y aquí la posición de las operadoras no necesariamente es la posición de las UPEN. Y aquí hay que diferenciar. Cada quien tiene su responsabilidad en este proceso. Las operadoras somos simplemente aplicadores de las normas que se van dando. Nosotros no las creamos. Las cuestionamos. Les solicitamos revisión a los diferentes órganos, pero nosotros no hacemos las normas. Las cumplimos. Entonces, ¿qué es el tema? Que esta misma preocupación la hemos llevado en reiteradas ocasiones a la superintendencia de pensiones y es una preocupación real. Ahora, usted habla en sus números de lo que va a pasar hoy si el proyecto se aprueba. Don Daniel, discúlpeme que sea yo el que lo interrumpa, pero en primera instancia, ahora que don Eduardo le planteó esa duda, el tema de los pensionados de lujo que se llevan el ROC, que todos sabemos que tiene que ver con la fórmula matemática que se tiene, ¿ustedes tampoco están de acuerdo con eso? Por supuesto que no. ¿Eso es un punto de coincidencia entre don Eduardo Randall Rivera, Edgar Robles y don Danilo? De todos. Yo creo que... Bueno, don Edgar no ha dicho que está de acuerdo con eso y él abrió el tubo. Si es que no sé. Ahorita le pregunto a él, porque ya vamos. Entonces, bueno, ese es un punto de coincidencia entre las operadoras y don Eduardo, que hay que frenar que los pensionados de lujo puedan llevarse eso de golpe. Claro. Entonces, don Eduardo explica los números que tendría o las consecuencias en números que tendría el proyecto hoy. Pero, ¿qué pasa dentro de 5, qué pasa dentro de 10 y qué pasa dentro de 15 años? O sea, la gente probablemente, como ya lo... Yo creo que en esa parte no vamos a discutir tampoco, y es que si la gente tiene la oportunidad de tener liquidez, va a optar por la liquidez como una forma normal de comportamiento, sin importar si es en este o en cualquier otro país del mundo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están dentro de ese grupo de los 15 años? ¿Y qué va a pasar con los que se quedan? Ese es, para nosotros, un foco de preocupación. Los que se van, retiran sus dineros, obligan a las operadoras a tener más liquidez, obligan necesariamente a revisar probablemente los resultados en rendimientos, y eso afecta a los que nos quedamos, no a los que se van. Los que se van, se llevan el dinero, pero los que nos quedamos con rendimientos más bajos y con problemas en nuestro ROP. El otro punto que muy bien elabora, don Eduardo, es que el ROP es una pensión, o sea, no es un ahorro, es de los trabajadores, pero es una pensión, y así está reconocido por la Sala Constitucional. Es un ahorro para pensión, es decir, es un derecho que yo voy acumulando en el transcurso del tiempo, pero con un fin exclusivo y único, pensión. Entonces, parece ser que si esa es la lógica del razonamiento, tendríamos que llegar nosotros a decir que lo que está mal es la regla del 10%, y eso se elimina para todos y automáticamente todos desacumulamos el ROP en prestaciones mensuales como supone que es una pensión. Por definición, una pensión es una prestación mensual, periódica, no es una prestación en un solo pago, porque si tuviera esa naturaleza sería otra cosa, no sería pensión. De hecho, si vemos la definición del RAE, de la Real Academia, una pensión es eso, es una prestación mensual que se recibe por servicios prestados o por otra razón. Las operadoras han hecho bien el trabajo, no significa que sean el mejor, ni tampoco significa que no sea mejorable, en eso estamos claros. Somos humanos y todo es perfectible, pero las operadoras han obtenido buenos rendimientos para las personas, han estado ocupadas de buscar las mejores opciones y los mejores rendimientos. Los aportes que realizan las personas están seguros, están en cuentas individuales, están separados, están individualizados del fondo o de los recursos de la operadora, están completamente separados. El régimen complementario de pensiones se supervisa diariamente, se cierran diariamente las contabilidades, se hacen verificaciones en forma estricta. Yo no sé de dónde sacan que el trabajo de las operadoras ha sido insuficiente o no ha tenido el resultado que se esperaba. El otro punto que es importante también tener claro, don Eduardo, es que en el momento en que nosotros permitamos o mantengamos la medida de que la gente pueda retirar, ya sea porque su pensión no supera el 10% o el 20%, que aún así me parece que es un incremento más gravoso, en ese momento nosotros estamos desnaturalizando el ROP, tenemos que cambiarlo y la solución es decir, se cerró, punto, nadie retira si no es por desacumulación. Incluso la misma Sala Constitucional recientemente, un fallo del mes de julio, lo que dijo es, mire, si hay situaciones especiales se pueden regular vía reglamento. Por ejemplo, la persona que está en una condición de enfermedad terminal, esas personas deberían tener una forma de desacumulación diferente, pero son excepciones a la regla. La regla es que la gente tiene que desacumular como una pensión, porque este régimen es el complemento del IBM. Incluso la misma Caja lo ha dicho reiteradamente, que dentro de sus planes, dentro de su estructuración del IBM futuro, está el ROP como parte de esos planes. Si nosotros empezamos a sacar gente o a permitir que la gente se vaya y se lleven los fondos, va a perjudicar a las personas. Ojo, y es importante tener presente, don Eduardo, solo el 60% de la población tiene ROP e IBM, el 40% ya está en desprotección. Entonces, vamos a agravar la situación a futuro de todos los costarricenses. Vamos a tener que buscar la forma de paliar esa situación. Yo creo que no merece nuestro pueblo, los costarricenses, los afiliados, ponerlos en ese entredicho futuro. Porque al final, dentro de 15 años, se valorará si la medida es buena o es mala. Si es buena, queda dicha, pero si fue mala, ya no podemos echar para atrás. Ya dañamos otra parte más de la sociedad y ya producimos los efectos negativos que se están, digamos, vildumbrando en el proyecto. Don Edgar. Bueno, el problema de este tipo de discusiones es en general la desinformación que se maneja, el juego de números que para la mayoría de las personas no logra seguir. Don Eduardo cometió muchas inconsistencias en los números que dio. Primero dijo que el ROP en este momento era el 9,1 y el resto por ciento. Luego dijo que una persona que tiene una pensión de un millón, el ROP le da 40 mil, 50 mil colones. No, no, es un ejemplo que di. Aquí tengo el dato. Y no los 90 mil colones, que sería la cifra que él manejó. También dice que la regla del 10 por ciento beneficia a los más ricos y a los más pobres. Y eso tampoco es cierto. Déjenme dar las mismas cifras que está usando don Eduardo a ese respecto. Ya le doy la cifra exacta. Ok, aquí la tengo. 74 mil personas han logrado retirar el ROP en un solo trato. ¿Ese dato coincide? Sí, sí, es el mismo cuadro. Él dice que se beneficia a las personas más ricas y más pobres. De esos 74 mil, un poquito más de mil son personas de pensiones altas. Lo dije, 1.300. Sí, 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 pero permítame. 8.800 son personas de pensiones mínimas. Si ustedes suman esas dos, da 10 mil. Estamos hablando de una de siete. Hay seis personas que retiraron el ROP y que no son ni ricos ni pobres. Entonces, no es cierto que se está beneficiando más a las personas ricas y pobres, sino que la clase media, la que está en el medio, es la que ha logrado retirar más el ROP durante este periodo. Pero ahí no paran las inconsistencias. Decir que el incremento del 10 al 20% que se propone en el proyecto de ley no tiene gran efecto, eso es una falacia. Porque en primer lugar, al reconocer que en este momento el ROP ya brinda en promedio 9% de tasa de reemplazo, lo cual me parece muy formidable que en tan poco tiempo se logre esa tasa de reemplazo para una cotización tan baja en la cual el trabajador solo ha puesto 1% de su salario, y el patrón ha puesto el resto, es ignorar que ya en el próximo año la media va a superar el 10% y que estas 74 mil personas que ya retiraron el ROP, la mayoría de ellos no podrían retirarlo si no se hubieran pensionado a partir del próximo año. ¿Qué es lo que quiero decir? Los fondos se van capitalizando en el tiempo. Ya para el próximo año, la mayoría de costarricenses no va a poder retirar el ROP en un solo tramo. ¿Por qué? Porque ya va a superar el límite del 10%. Ahorita les explico de dónde sale ese límite del 10%. Y pasar del 10 al 20 es simplemente desarmar el ROP, en donde falsamente se afirma que el único efecto sería un 1% del saldo administrado, cuando en realidad es el 1% ahora. Pero el próximo año va a ser un 2%, el siguiente año va a ser un 5%. Y así sucesivamente, haciendo los cálculos, uno se da cuenta que de aquí a 15 años se va a ver desaprovechado el ahorro de un 25% de ese ROP que hubiera existido si no se hubiera permitido el retiro en un solo tracto. Entonces, no es un 1%, es un 25% del ahorro nacional relacionado con el ROP que se estaría echando a la calle, en donde la gente mayoritariamente lo va a gastar, porque así ocurre en Costa Rica, así ocurre en Perú, así ocurre en Inglaterra y así ocurre en todo el mundo. Y ese ahorro no se va a invertir en economía y si no se invierte en economía, no va a generar crecimiento económico y no va a generar empleo. Don Eduardo, su proyecto crea pobreza. Hay un porcentaje de la población que no va a poder cubrir sus necesidades básicas porque no va a tener una pensión suficiente para cumplir con la línea mínima de pobreza. Ese es el objetivo de la seguridad social, garantizar un sustento mínimo que está garantizado incluso en la Carta Universal de los Derechos Humanos. El Estado tiene que darle protección a sus ciudadanos en los gastos durante la vejez. Esa protección la puede brindar de forma directa mediante subsidios, con impuestos generales, o la puede lograr obligando a las personas a ahorrar para obtener una pensión, en donde el proyecto que se propone, como lo decía el señor Danilo, lo que hace es viciar algo que se llama pensión para que se convierta en algo que no es pensión. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Cuando usted abrió el tubo, permitiendo que algunos se lo llevaran, se convirtió en pensión, o sea, es pensión para los que no se lo pueden llevar y ahorro para los que se lo pueden llevar. Y eso lo hizo usted. Sí, pero déjeme explicarle... ¿Abró usted o no el tubo? Sí, 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 pero déjeme explicarle por qué fue. Déjeme explicarle por qué fue. ¿Usted le parece correcto que una persona tenga que pagar los gastos administrativos para llevarse una pensión que represente menos del 10%? Que en el caso de la mitad de las personas es menos de 15 mil colones al mes. ¿Cuánto le cuesta eso a esa persona? Posiblemente en administración de la cuenta bancaria, entre otras cosas, le va a costar más de los 15 mil pesos que está recibiendo. Y entonces, ese 10% se estableció porque se determinó que entre el año 2000 y el año 2020 la pensión de la caja se iba a venir reduciendo, más o menos en un 10% de ese reemplazo, o sea, el porcentaje que le toca de pensión, como efectivamente está sucediendo, y íbamos a darle suficiente tiempo al ROP para que compensara esa caída en el poder adquisitivo de la pensión de la caja, que va a seguir ocurriendo. O sea, no podemos ver las cosas de forma, de forma, digamos, estáticas, como es en la actualidad. La caja en el año 2000 pagaba aproximadamente un 70% del salario promedio. Ahora es como un 60% del salario promedio. Y en el futuro va a ser un 40%, un futuro próximo. ¿Qué va a pasar entonces con las personas que ya no van a recibir más que un 40%? ¿Cómo van a reponer eso? Para eso se creó la Ley de Protección al Trabajador, para brindar un complemento, en donde equivocadamente se ha querido a entender que una cosa es la pensión de la caja y otra cosa es la pensión del ROP. No, no, la pensión es una sola y está compuesta por un elemento que paga la caja y otro elemento que pagan las operadoras de pensiones. ¿Qué es perfectible el producto? Por supuesto que sí. Sí, una de las situaciones que se podrían permitir, aunque a mí me parece que es como avalar una situación ineficiente de la caja, es permitir a las personas que el saldo puedan pagar una póliza de salud para evitar las situaciones que menciona don Eduardo. Pero en realidad lo que está sucediendo ahí es que la caja debería brindar la operación a esa persona. Para eso cotiza para la caja. Que la caja dure tres o cuatro años dándosela es otro problema que no se le puede indalgar ahora al régimen obligatorio de pensiones porque no fue hecho para eso. Ahora, si eso es una preocupación, se puede variar la ley y usted está en la potestad de proponerlo, de permitir que del ROP salga una póliza de seguro con un ente público o privado para proteger a las personas en casos como los que usted menciona. A mí me parece que eso es innecesario porque es tener doble seguro. Yo pago seguro para la caja y si me enfermo la caja debería darme a mí la atención inmediata. O sea, si esa persona está en una situación muy lamentable, lo que tiene que hacer es ir a la sala cuarta a utilizar los mecanismos institucionales para exigir que la caja lo opere de forma inmediata, como lo hacen la mayoría de las personas que están en esa situación. Pero no le podemos echar la culpa al ROP de esa circunstancia. Ok. Y vea, lo que pasa es que usted menciona de la gente de clase baja que dice que deja pérdidas, pero no menciona que cuando usted abrió el tubo le permitió a 1.392 pensionados de lujo utilizar lo que usted califica de pensión como un ahorro porque se lo llevaron y usted lo permitió siendo el super... Ah, bueno, sí, siendo el superintendente. Pero es que le estoy diciendo que son las personas que menos me preocupan porque ellos tienen niveles de ahorro y niveles de ingresos, permita, permita. Pero entonces ahí hace una... No, 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 permita, permita. Puede intercambiar solo que ordenadamente para que a la gente que nos está solo escuchando nos pueda ir a los dos. O sea, desde el punto de vista de administración de fondos de pensiones, la protección del Estado surge para proteger a los más débiles, no a los más fuertes. Si hay una persona que gana, no sé, 5 millones de colones o más, esa persona ya tiene protección contra los gastos básicos. A mí me preocupan las personas que serían incapaz de ahorrar nada si no fuera por un sistema obligatorio. Pero una preguntita nada más. Si se habla de desnaturalizar el sistema, si se habla de un sistema que es una pensión, aunque la gente tiene poder adquisitivo, si usted le permite llevárselo, igual lo está desnaturalizando. Y no me diga que el fin justifica los medios. Si usted cree verdaderamente que la pensión, que el ROP es una pensión complementaria, lo creería en todos los casos. No, no, lo creo. Pero no me diga que como estos tienen poder adquisitivo y estos no corren el riesgo de quebrar, entonces se los doy a ellos y a los otros no. Permítame explicarle... No está siendo consistente. No, no, sí, sí, pero permítame explicarle cuál fue el proceso de aprobación de este reglamento. Cuando este reglamento se sometió a consulta del CONACY, y recordemos que los reglamentos los aprueba el CONACY. Sí, claro. Este reglamento indicó que para poder llevarse el ROP en un solo tracto tenía que ser el 10% y menos de 50 mil colones. O sea, que si una persona el ROP le daba más de 50 mil colones, no podía llevarse el ROP en un solo tracto. Así fue como se estableció inicialmente. Y el CONACY decidió no aceptar esa segunda parte. Posteriormente se volvió a llevar la reforma en el año 2014 y nuevamente el CONACY dijo no, nos quedamos solo con el 10% para evitar esa gestación que usted dice. O sea, yo estoy de acuerdo con usted. Es más, desde el punto de vista filosófico, nadie debería llevarse el ROP. Todo el mundo debería tener pagos. Pero qué hacemos entonces con las pensiones que son muy bajitas y que representan un alto costo para la persona, no para la operadora, para la persona. O sea, ¿qué hablo yo de para la persona? El ROP se deposita en una cuenta corriente y esa cuenta corriente va a tener costos de administración por parte del banco ente ajeno a la operadora de pensiones. Entonces, la persona va a recibir un monto muy pequeño en donde va a estar recibiendo menos dinero porque va a tener que pagar esos costos administrativos los cuales me parecen a mí que hace una situación innecesaria. Fue por eso que en ese momento hablamos de 10% y 50 mil colones. Si el ROP subía el 10% o subía 50 mil colones, es ahí en donde la persona no podía llevarse el ROP en un solo tracto. El reglamento salió aprobado porque así fue como lo determinó el CONACIF en el sentido de que solamente se iba a mantener el 10%, pero yo estoy de acuerdo con usted de que nadie debería llevarse el ROP. Y solo hacerles una pregunta para ver qué opinan. ¿Qué opina usted de que el superintendente de pensiones tenga un salario que es del doble del presidente de la República? ¿Qué opina usted que 5 funcionarios de la SUPEN tengan un salario superior al del presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Qué opina usted? Yo opino que... ¿Qué opina usted de eso? ¿No será eso parte de lo que disminuyen los rendimientos de la gente? No, no porque eso proviene... ¿Está de acuerdo con ganar el doble del presidente? No, 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 son dos preguntas diferentes. ¿Qué opina del presidente y qué opina de si eso... O sea, disminuyen los rendimientos. La parte de los rendimientos no es cierta. O sea, el presupuesto de la SUPEN no depende del saldo administrado de las operadoras de pensiones. En cuanto al salario del presidente versus el superintendente y los funcionarios por supuesto que estoy en desacuerdo. Ahora, una de dos, subimos el salario del presidente que parece que no es viable y lo otro es que a partir de ahora esa situación ya se corrigió porque nadie puede ganar más que el presidente. Esa situación transitoria debido a que ya se aprobó el paquete fiscal que hace esa situación imposible en el futuro. Pero me parece, perdón, que el argumento, don Eduardo, si no usted me corrige, don Eduardo, es que las operadoras administran ese dinero, yo le voy a preguntar a don Danilo, las operadoras para alimentar salarios de lujo. Me parece que ese es su argumento de fondo. En parte, por supuesto. Ok, yo lo que digo es que no. En el caso de la SUPEN, usted dice no, los salarios de la SUPEN no dependen de la plata que usted guarda. No, se fijan de acuerdo a una encuesta de mercado y se financia con presupuesto 80% del Banco Central y 20% de los regulados, que no proviene de las comisiones, digamos, directamente que ellos cobran. Más o menos la mitad de la industria es operadoras, la otra mitad son fondos públicos, caja, magisterio, etcétera. Entonces, realmente, si hubieran algún efecto sobre comisión, sería un efecto mínimo, pero no algo para decir que las personas están recibiendo una rentabilidad muy baja debido a sus salarios elevados. Don Danilo, ¿los altos salarios de los administradores de las operadoras vienen de la plata de todos nosotros? No, señor. Vamos a ver, aquí tal vez, nuevamente hay que diferenciar. Los fondos que administran o que se administran bajo el nombre de ROP son fondos independientes. Las operadoras únicamente por ellos reciben comisiones y de esas comisiones se financian todos los gastos de las operadoras que no tienen nada que ver con el fondo. El otro punto es que, don Eduardo, no estamos de acuerdo en que hayan salarios tan altos en condiciones fiscales como las que tenemos. Por supuesto que nadie está de acuerdo, pero eso no es una consecuencia ni hay un efecto temporalmente. Por eso. Pero eso no es una razón para hacer el cambio que usted propone en su proyecto. es que estamos revolviendo cosas que no están bien. Vamos a ver, las operadoras de pensiones y le puedo decir nuestra opinión sobre el esquema de salario, sobre la forma de organización de la SUPE, nosotros la dimos a la Asamblea Legislativa cuando se consultaron los proyectos OCDE para unificar y para crear mecanismos de protección para los superintendentes y los intendentes. Nosotros dijimos no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con que se incremente el costo desde ningún punto de vista, porque las operadoras sí, de su propio peculio tiene que contribuir a financiar un porcentaje del 20% de lo que hace la superintendencia, digamos, de los costos de la superintendencia, pero eso lo hace con fondos propios, no lo hace con el fondo de pensiones que administra y además esa consideración ha estado presente así en la ley desde que se creó, lo que no estamos de acuerdo es que eso se aumente y que mucho menos se aumente para aumentar salarios, eso no estamos de acuerdo como operadoras de pensiones. Me deja preguntarle otra cosa. Claro que sí, don Eduardo. Según el periódico La Nación del 9 de marzo del 2019, del, del, de enero del 2018 a febrero del 2019 hay pérdidas acumuladas, acumuladas de 118 mil millones de colones. Por supuesto que el superintendente en la Comisión de Asuntos Hacendarios dijo no son pérdidas, son minusvalías. Le respondo, don Eduardo. Solo debe terminar el problema. Digo, son minusvalías entonces cuando yo le pregunto a la gente que hizo retiro durante este periodo de, de, de esta pérdida tengo las cartas me dicen que recibieron menos y cuando yo le pregunto a la gente que tiene su dinero sin retiro dicen que durante esos meses disminuyó, disminuyó el monto de la pensión programada. Entonces, don Eduardo, las minusvalías en materia de inversiones siempre se presentan cuando uno tiene una regla que es que tiene que comparar el valor de su portafolio, la composición de su portafolio contra el mercado y eso es nada más un índice. Es como cuando usted llega a la feria y ve al señor que vende tomates a un precio y vende tomates a otro precio, usted decía ¿a quién le compra? Si le compra el de mayor precio perdió y si le compra el de menor precio ganó. El mercado financiero se comporta así, el sistema de capitalización individual es un sistema que requiere estarse comparando con el mercado para saber efectivamente cuánto vale hoy el fondo que usted tiene acumulado, pero eso no significa que si baja o sube el índice usted tenga materializada esa ganancia o esa pérdida porque la inversión se mantiene no se vende las operadoras no van a vender cuando está a la baja el mercado por supuesto que no lo van a vender cuando está a término es decir cuando termina la inversión que siempre va a ser igual a 100 o va a vender cuando está a la alza nunca a la baja entonces el riesgo esas minusvalías es porque están comparando los portafolios de hoy con los portafolios perdón los precios de mercado de hoy con los precios de mercado de otras y se generan diferencias y esas diferencias es lo que se conoce como minusvalías pero eso no significa que la gente haya perdido eso no son pérdidas no no déjeme explicarlo más claramente déjeme explicarlo más claramente o sea vamos a ver uno tiene una inversión diga usted invierte 100 y le va a dar 110 a fin de año ok la tasa realmente valía de 10% por razones de mercado ese título ahora bajó a 50 dramáticamente de acuerdo tuvo una pérdida una minusvalía una minusvalía del 50% pero si usted se espera a un año cuando vence ese y no la cambió se va a ganar los 50 y los 10 o sea la rentabilidad va a ser más del 100% sobre el valor de referencia de 50 hasta 110 entonces entonces si usted se sale en el camino efectúa esa minusvalía la convierte en pérdida y el proyecto de eduardo precisamente lo que promueve es materializar esas pérdidas porque las personas al ver un mes mal y al tener la posibilidad de sacar el dinero el comportamiento humano nuevamente lo hace lo hace pensar salga corriendo y mayoritariamente esas personas van a cubrir en horda sacar ese dinero cuando puedan y van a ser efectivas esas minusvalías entonces lejos del proyecto evitar esa situación más bien lo que hace es exponenciarla y es más se dan situaciones de corridas financieras precisamente por ese comportamiento en horda entonces en lugar de evitar las pérdidas más bien se promueven con la posibilidad de retiro Don Eduardo déjeme preguntar algo a mí nada más para que me quede claro esto último que acaba de explicar Don Edgar digamos que yo tengo un autógrafo aquí Keylor Navas valía más hace una semana no está bien esa era la pregunta yo hace tres años fui y se lo pedí a Keylor Navas que no es cierto fui y se lo pedí a Keylor Navas hace tres años al Real Madrid y este autógrafo yo hoy me senté aquí hace tres años en Monumental y yo dije lo vendo un millón de pesos ok listo después aquí tengo el autógrafo de un millón de pesos es decir no tengo el millón de pesos pero simbólicamente tengo la proyección de venderlo un millón de pesos ok pasan dos años y llega este Courtois y Keylor cae a la banca inmediatamente mi autógrafo se me cayó a medio millón pero yo no lo vendo lo sigo teniendo en la mano es una minusvalía le dicen ustedes pero no es una pérdida porque yo no lo estoy vendiendo la casa de nosotros todos los días pierde valor si yo lo vendo si yo lo vendo ese día el día que Courtois llega perdí medio millón de pesos es correcto ok si yo no lo vendo lo sigo teniendo en la mano y me espero al 16 de octubre creo que juega el Paris Saint Germain contra el Real y entonces resulta que Keylor le tapa diez penales al Real Madrid y vuelvo a subir a un millón cien mil ajá ¿verdad? entonces sigo teniendo el millón cien mil pero no es real por decirlo de alguna forma lo tengo en la mano lo hago líquido si me permite hasta que lo vendo así es correcto ok esa es la minuvalía ahí tuve una minuvalía y que fue compensado con una plusvalía ahora lo que menciona don Eduardo de esos millones lo que hay que comentar también es que en los meses posteriores los afiliados a las operadoras de pensiones recibieron rentabilidades extraordinarias y al cabo de unos pocos meses estaban en un punto superior al que estaban antes de la caída y entonces en términos reales en términos efectivos hay plusvalías en lugar de minusvalías pero tampoco las he hecho efectivas claro porque entonces ahora estoy montado sobre una rentabilidad menor y si me espero el vencimiento pues voy a llegar al mismo punto o sea voy a llegar a los mismos millón cien mil solo que la tasa de rentabilidad va variando en el camino ok quisiera hacerle otra pregunta ¿cuál es el criterio de ustedes que existen que existen que existen 33 mil 662 jubilados fallecidos cuyos beneficiarios no han podido retirar su ropa y no veo ni escucho a las operadoras de pensiones haciendo ningún esfuerzo para que esas personas puedan lograr retirar ¿y por qué no lo han retirado? no por eso ¿por qué razón? pero permítame matizar esa pregunta porque yo he estudiado el tema de las pensiones yo entiendo aquí matizo la pregunta que cuando yo llego a mi operadora de pensiones y me pide una hoja blanca bueno me pide que llene la hoja pongo los beneficiarios sé porque acabo de cambiar mi operadora la persona que me pregunta bueno yo el día que me cambié le pregunté a la persona ¿y por qué tengo que llenarlos? y me dijo porque primero aplícanos de la caja si no aplícanos de la caja le aplícanos que usted acaba de llenar don Randall y entonces yo dije bueno pero eso es importante me dijo sí porque usted se ahorra un proceso de mortal mortal gracias don Edgar un proceso mortal para ver quién o su usuario para ver quién quien hereda su pensión hasta donde yo tengo entendido no debería haber problema si estas 33.662 personas son los de la caja llenaron los beneficiarios sí son los de la caja o son los de la caja bueno ahí matizo la pregunta porque a mí también me llama mucho la atención 33.662 personas 662 personas sí sí lo que tengo que entender es por qué razón ellos no han logrado retirar el rob del fallecido ahora pero don Eduardo dijo que él sabía por qué sí no sé yo no don Eduardo porque es que no han podido retirarla discúlpame es porque el sistema el rob este se le se le vinculó se vinculó con la caja con el sistema de la caja entonces en el orden de prelación los que van de primero en el orden de prelación los que van de primero viene una lista donde está el cónyuge sobreviviente en calidad de dependiente primer lugar segundo lugar están los hijos menores de edad y usted comprenderá que muchos muchos pensionados ya son viudos este no tienen cónyuge y menos que dependa de ellos no tienen hijos menores de edad este en tercer lugar están los hijos mayores de 25 años que sean solteros y estudiantes hoy los muchachos terminan de estudiar a los 22 años lo que usted está resumiéndome lo que usted me está diciendo es primero va el reglamento de la caja que es ese si no se cumple el reglamento de la caja yo entiendo que van los que yo firmé si entonces nosotros simplemente consideramos porque vea lo siguiente randam para que vayan los que usted firmó si señor no tiene que tener un hermano en condición de dependencia económica suya si no se tiene que cumplir ninguno exacto o sea si usted tiene un hermano en condición de dependencia suya a él le queda su plata por encima de sus hijos o sea yo lo entiendo si usted me entiende lo que le quiero decir le entiendo lo que me quiere decir pero no por encima de los hijos en el orden de prelación no por encima si no tiene estos hijos ah bueno si no tienen en defecto yo lo que entiendo es que don Eduardo en defecto don Eduardo lo que quiere es que digamos ante la siguiente situación se dé el siguiente orden de prioridades hay un señor que está casado tiene su amante y resulta que se fallece y en el reglamento en el contrato del ROP puso que el primero que le paga es al amante cuando la esposa es legalmente y por parte de la caja la que tiene derecho a la pensión es por eso que la caja no es un tema que me compete a mí por cierto desde el punto de vista mío en cuanto a la administración del ROP esa situación socialmente puede ser complicada pero no afecta la parte de acumulación ni desacumulación pero lo que dice la caja es que está puesta esa situación porque está dejando en desprotección a los beneficiarios que se establecen legalmente y posteriormente pueden haber problemas en tribunales porque los tribunales pueden decir que prevalecen los de la caja pero eso sí es un tema legal lo único que yo no acepto que diga lo que quiere decir Eduardo es si una persona tiene una amante porque yo por principio nosotros no somos de tener amantes que quede claro pero no diga que yo no no lo que quiero decir es que sea esa situación y es por eso que la caja ha dicho que se opone a ello porque precisamente eso es lo que menciona la caja ni me pasaría por la mente ese ejemplo porque nosotros no andamos en esos caminos tal vez don Eduardo si es importante aclarar varias cosas las operadoras si trabajamos estos casos y estamos buscando que se resuelvan nosotros no estamos de manos cruzadas nosotros llamamos a la gente le explicamos le decimos cuál es el procedimiento que tiene que seguir pero también es un procedimiento que no es el más rápido y usted lo sabe que en materia de definición de mortuales en este país es un poco lento es un poco atrasado son muchos los requisitos y a veces los costos y eventualmente habrá valoraciones de ese tipo que hagan las personas las operadoras buscamos a las personas les decimos que está este o el otro beneficio y que ellos tienen derecho a disfrutar de ese beneficio ese es nuestro trabajo si no lo han podido desacumular eso tiene razones de otra índole el problema que yo le veo en este caso que las operadoras le vemos o sea su proyecto es que se quiebra el principio de complementariedad que es esto que si una persona se pensiona por el IBM en principio debería tener el beneficio sus dependientes inmediatos sus dependientes económicos deberían recibir el beneficio del ROP si nosotros dejamos que el beneficiario que muchas veces no se cambie de operador y que era soltero cuando hizo digamos el índice o escribió quienes eran los posibles beneficiarios entonces esa persona tal vez lo que va a generar es que haya una desarticulación familiar ¿por qué? porque entonces va a tener por un lado unos beneficiarios recibiendo beneficios del IBM y otros beneficiarios recibiendo beneficios del ROP esa parte es la que habría que mejorar en el proyecto de ley para que sea siempre los beneficiarios de IBM y después en defecto los beneficiarios que yo indique y tercero un procedimiento más rápido como podría ser el que en algún momento se ha discutido cómo utilizar el artículo 85 del código de trabajo para la distribución de prestaciones porque el juez laboral nada más recibe la solicitud determina cuáles son los eventuales beneficiarios hay un orden de prelación en el código en el artículo 85E y entonces automáticamente dice bueno está la esposa entonces la esposa y los hijos no está la esposa entonces los padres o los hermanos pero hay un orden más rápido digamos que permite una distribución más rápida eso está bien el problema es que no podemos desarticular el ROP del IBM porque entonces ahí entramos en contradicciones se quiebra el principio de suficiencia y dejamos a las familias desprotegidas que es parte de la preocupación que tenemos todos y desde que se promulgó la ley de protección al trabajo en el proceso de concertación y era que el ROP viniera a ser un complemento del IBM no se puede ver en forma aislada tiene que ser en forma articulada don Danilo disculpe usted lo que dice es que ese dato que nos ha brindado don Eduardo hoy de los 36.662 personas que no beneficiarios que no pudieron retirar el ROP no puede usarse como argumento para el proyecto de Eduardo que es retirar el ROP así es o sea es un dato que para todos es lamentable porque la gente si tiene derecho a retirar su dinero tiene que tenerlo o sea hay que buscarle los mecanismos para hacerlo pero eso no significa que se justifique a partir de ahí que la mayor cantidad de trabajadores que se van a pensionar en los próximos 15 años puedan retirar en un solo tracto los fondos que están destinados a pensión permítanme ir a una pausa comercial tengo que hacerla y ponerlos en el reto más grande del programa tienen que escueren entre los tres cuál es la canción con la que nos vamos a despedir 3 con 13 vamos a la pausa y volvemos analizamos los tonos de la actualidad exploramos sus contrastes matices de la actualidad de la actualidad ¡Suscríbete al canal! Que está muy interesante, por cierto, respecto al tema de la entrega o no del ROP A mí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el tema de que el ROP se lo lleven Los que más ganan, ahora sí, ya me consta ¿Don Edgar está en contra? ¿Don Daniel está en contra? Por supuesto, absolutamente en contra ¿Y cómo nos podemos poner de acuerdo? Quedan seis minutos Y digo poner no porque yo no me tengo que poner de acuerdo Yo le ofrezco a las operadoras y don Eduardo Yo le ofrezco a Eduardo mi ayuda para ayudarlo a redactar un proyecto Que preserve el espíritu del régimen obligatorio de pensiones Que sea un complemento Y que sea un complemento, pero que elimine esas cosas, esas situaciones odiosas Que se borre, que nadie pueda, que ningún pensionado de lujo pueda retirar el ROP Que ningún pensionado que logre amalgamar un saldo superior a cierto monto Le permita sacar ese recurso A mí me siguen preocupando las cuentas pequeñas Que tiene un costo administrativo alto Y que le sacarían a las personas una parte de eso Si en sus manos estuviera, don Edgar Si en sus manos estuviera, usted hace un proyecto Que impida que nadie lo pueda retirar Excepto las personas muy pobres, las que tengan pensiones muy bajas No solo pobres, que tengan un saldo muy bajo Para no pagar una pensión mínima, digamos, de la canasta básica alimentaria Hablábamos ahora, que son 47 mil colones Ok, don Danilo, si estuvieran sus manos, usted qué hace? Ok, lo primero es eliminar la regla del 10% Ok, ese tubo se cierra En segundo lugar, establecería la posibilidad de que hayan rentas aceleradas Para personas que tienen condiciones especiales Me refiero a personas con enfermedades terminales O personas que se pensionan por encima de los 80 años por primera vez Ok, rentas aceleradas significa que esas personas retiran más rápido Más rápido, en plazos más cortos Y no como está, digamos, proyectado para las personas que retiran a los 65 años ¿En 10 años se le da el ROP? Por ejemplo Ok, ok, ¿y qué más haría? La otra cosa es que establecería, efectivamente, que sea un juez de trabajo el que decida O de seguridad social, el que decida quién es el beneficiario En forma muy eficiente, muy rápida, en un plazo Perdón, en un proceso que no dure más de un mes Ok, don Eduardo, ¿usted qué le parece? No, bueno, vamos a valorar Yo no soy de los que creo que las cosas están escritas en piedra Pero tampoco soy de los que asume compromisos ligeramente Vamos a valorar todos los matices Y buscaremos lo mejor para la mayoría de los costarricenses Que es el espíritu que nos embarga en todas nuestras actuaciones Hay algo que le molesta a la gente, que me lo ha descrito un montón de veces Y es el cálculo este del 10% ¿Verdad? Que se hace, y voy a explicarlo muy brevemente Si el ROP es menor al 10% del cálculo que se hace De lo que a usted por mes le toca De su régimen básico Caja, Magisterio o Poder Judicial Entonces, en este instante se lo lleva de un solo golpe Si ese saldo es superior al 10% se lo lleva por mes Porque aquí me están diciendo Es que ese cálculo se hace con la base de 115 años Sí, yo entiendo eso, yo he sido crítico de eso Pero con la propuesta que está haciendo don Edgar Con la propuesta que está haciendo don Danilo Y con la visión de decir Bueno, voy a analizarlo Y nos vamos a sentar Que está haciendo don Eduardo Se elimina esa fórmula Que para mí es nefasta ¿Estamos de acuerdo en eso? Con eso se elimina Sí El cálculo este de los 115 años Que es una locura Sí, sí, hay que entender que Bueno, vamos a ver Lo de los 115 años no es antojadizo tampoco O sea, no es invención tica O sea, en los sistemas de capitalización individual Se multiplica la esperanza de vida Digamos, por la edad Para calcular Las posibilidades de que alguien Necesite reservar una parte Por si supera La esperanza de vida A los 65 Que en este momento es casi 90 años Entonces, eso se puede eliminar Si la persona lo desea Siempre y cuando la persona tenga conciencia De que ese saldo se le puede acabar de camino Y que se la va a acabar en el momento más crítico Que es cuando ya tiene después de 88 años Ok, que si usted cumple 90 Ya se le acabó Es correcto Es correcto Y hay otro aspecto que don Eduardo debe saber Y es que en la fórmula esa Para calcular el retiro programado Se utiliza una tasa de descuento del 3% Cuando la rentabilidad histórica del ROP Ha sido 5,5% Eso también tiende a disminuir la renta Y ya hice cálculos Si pasamos O sea, si llevamos Si hacemos una renta Que calcule la esperanza de vida Al momento de la pensión 65 años a 90 años Y utilizamos una tasa de descuento del 5% Y además eliminamos los paseos del ROP Que se van al FCL Y se van al Banco Popular Que no tienen razón Eso incrementa la pensión en más de 50% Claro que sí tiene razón, don Edgar Van a alimentar el Banco Popular No se caiga No, no, no creo El Banco Popular ya es autosuficiente Desde hace muchos años ¿Entonces para qué se le da la plata? De ahí, porque así quedó en la ley Porque fue parte de las negociaciones del año 2000 Pero si esas tres cosas se cambian ¿Qué es un proyecto para...? Si esas tres cosas se cambian La pensión sube del ROP, 50% No es poco dinero Claro, bueno, metanlo en el proyecto eso De que no tengan que andar paseando por el popular Sí, siempre anda paseando Pero yo tal vez quería terminar Quería terminar diciendo un asunto Yo pienso que el espíritu del legislador Con la ley de protección Y vea que la ley no dice la ley de protección A los trabajadores Dice la ley de protección al trabajador Porque es individual, no es colectivo Entonces, sigo pensando Que mientras no se da al principio La complementalidad suficiente Suficiente Del régimen del IBM Como lo ha dicho la misma En votos de la sala No hay, no parece razonable Retener la plata del jubilado ¿Por qué? Porque el fin del ROP Es ser un complemento suficiente Y si no alcanza su finalidad Retener los dineros de la gente Parece un despropósito O no parece lo racional Y eso lo ha dicho Eso lo dice En un voto reciente Lo dice En un voto salvado Del magistrado Hernández Gutiérrez Establezcamos entonces El parámetro de suficiencia Entonces, habría que ver ¿Qué debemos entender por suficiencia? Claro Y si a usted le parece Que la canasta básica alimentaria Debería ser suficiente Podríamos basar eso En ese parámetro Porque ante una pregunta Que yo le hice Al superintendente Que si a él le parece suficiente En este momento Aquí lo tengo en las actas Me dice Me dice que no Tal vez para él no Pero para una persona Que gana 150 mil Y que esa es la preocupación De la mayoría De los costarricenses Por lo que están inconformes Don Eduardo Tal vez aquí hay que aclarar Y esto es muy importante Si el sistema de pensiones Tiene pilares La suficiencia Se da por la combinación De pilares No por un solo De los pilares Porque entonces Usted podría decir La caja no es suficiente Pero puede otorgar Más beneficios Claro que no Porque va a tener limitaciones Entonces tengo que combinar Los pilares Para ver si hay suficiencia O no En estos momentos A partir de que las personas Tengan una prestación En el ROP Superior al 10% Hay suficiencia Entre la caja Y el ROP Porque es la pérdida Que ha tenido En el transcurso Del tiempo Del IBM Entonces aquí No podemos verlo aislado Y yo sé que El ejercicio A veces cuesta un poco Porque nosotros Estamos muy orientados A ver el ROP En forma individual Es más A la caja Le costó tiempo Entender Para qué servían Las operadoras Y para qué servía El ROP Pero bueno Ya finalmente Lo entendieron Y por eso es que ellos dicen Si hay una reforma En el ROP Donde yo le permito A la gente irse Va a desmejorar El sistema nacional De pensiones Va a afectar El IBM Y va a afectar El ROP Esto es un tema Articulado La suficiencia Como principio De la seguridad social Es combinado Toda la red de protección No solo uno De los pilares Sino en este caso Dos Tres Y hasta cuatro Para las pensiones De reminio contributivo Discúlpame Pero ya nos comimos Hasta el ¿Qué pena? En los minutos de la canción No, no No importa Porque es que ¿Sabe por qué? Sí, ya me pasé Pero es que sabe ¿Sabe qué es la cosa? Que yo esperaría Sumándole al país Y creo que los tres Tienen toda la esperanza De hacerlo Que no se discuta O no discutan Ustedes solo de esto Cuando los invito yo A Matices Si no lo que quería Era sacarles el compromiso Ya fuera del aire Por supuesto De decirme Bueno Porque he encontrado Algunas coincidencias En las que han señalado Esta tarde dichosamente Si podrían reunirse Después Don Eduardo Digo Para seguir Construyendo Todos No sé si usted estaría dispuesto No, no Yo estoy totalmente de acuerdo Inclusive que Con el compromiso De reunirme Con el superintendente De reunirme Con el presidente Del banco Central Para 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 ir buscando Los mejores consensos Si yo soy un hombre Con el consenso Ustedes estarían Dispuestos Bueno Eduardo Le pregunto Porque Don Danilo Es director De la asociación Don Edgar Es un privado Que me hizo el favor De venir aquí Como ex superintendente Este es mi tema O sea Yo me dedico A promover reformas En toda América Latina Sobre este tema Y con todo gusto Lo haría en mi país Y sin remuneración Por supuesto Gracias Don Eduardo Por venir Con mucho gusto Randall Y aquí estamos Para servir Las veces que sea necesario Gracias Don Danilo Por venir Gracias Don Eduardo Ya nos comimos Los minutos de la canción Disculpe Don Eduardo Son las 3 con 30 minutos A las 7 La tercera emisión De Noticia Monumental Mañana a las 2 de la tarde Matices Doña Andrea Centeno La presidenta ejecutiva De Japdeva Estará con nosotros Yo sabía que le iba a sacar Una expresión a Don Eduardo Respecto a lo de Japdeva Porque es muy interesante Japdeva está en el ojo Del huracán Viene su presidenta Andrea Centeno A contarnos Qué van a hacer Con Japdeva 3 con 31 Hasta luego Le robé un minuto Así es la cosa Pero ya viene Después de la pausa comercial Hasta luego Y feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!